Está pensada, está pensada para todos los públicos, pero bueno, sí es cierto que quizás sea más entendible a partir de una cierta edad, como pueden ser los 15, 16 años de ahí en adelante. Es una obra, según he estado mirando, según he estado viendo las críticas, bueno, cualquier espectador que lo esté viendo lo puede consultar a través de los periódicos o en Internet, está acompañado de unas críticas muy positivas y bueno, entendemos que es una oferta bastante buena para la gente. Y bueno, quien quiera asistir, bueno, pues tiene entradas a la venta durante toda esta semana en el pósito, en horario de visitas, al precio de 3 euros y luego el día de la representación estarán también de venta al público en la taquilla, dos horas antes de la representación. Recordar que la representación será a las 9 de la tarde y bueno, pues invitar a todo el mundo a que asista y disfrute de esta obra.